Bien, yeah, remix, con el patrón, y tú al bambino, la sociedad del dinero. Se escucha la respiración, así suena cuando habla el amor, y el sabor como coro salió de sus poros, cantando, oh, 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 así es que me gusta a mí, grito, grito. Así es que me gusta a mí, grito, grito, baby, sigue, sigue ahí, grito, grito, y le dije, bajito, bajito, que nos escuchan los vecinos, bajito, bajito, y si nos escuchan los invito. Bajito na, bajito na, eso de bajito no es tena, bajito na, bajito na, eso de bajito no nos va. La sociedad del dinero, hay eso de bajito no, el patrón, si no es el volumen activo. Así es que me gusta a mí, grito, grito, grito. Así es que me gusta a mí, grito, 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 baby, sigue, sigue ahí, grito, grito, y le dije, bajito, bajito, que nos escuchan los vecinos, bajito, bajito, y si nos escuchan los invito. Bajito na, bajito na, girl, I'm gonna push till you back me stop. Bajito na, bajito na, I don't care if the neighbors call the cops. Bajito na, 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 eso de bajito no es tena. Na, 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 na ¡Gracias por ver el video!